...y Colombo que está hoy con nosotros. Lo tenemos a Ricardo Juncos aquí en la cabina. Llegó hace cuatro minutos. Es un amigo de la casa. Está el profesor de un lado, está Lonchi del otro, está Nelson Ramírez. No te vamos a preguntar nada. Vamos a fallarle al periodismo. Te vamos a decir buen día y contá lo que quieras. ¿Cómo te va, Ricardo? Abril, enane. Abril, abril, abril. ¿Qué tal? Buen día. Para mí es un honor, como siempre, estar en la familia. Como vos dijiste, creo que... Nos conocemos del año 90. Así que son muchísimos años de amistad. Y bueno, recién llego. Recién llego con un taxi del aeropuerto. Así que justito porque llegaba a la tarde. Logré cambiar el vuelo anoche. Así que acá estoy. Tratando de no perderme la carrera, por lo menos. Bueno, ¿todo bien? ¿Alguna novedad? ¿Viajaste bien? Viajaste bien. Viajaste bien, viajaste bien. Complicaba la combinación a Miami día, abuelo. Sí, porque salía... Yo tenía que llegar ayer. Se canceló el vuelo por el tema de Tucacán. Mis valijas fueron, pero yo no. Entonces tenía la incertidumbre de... Si iban a llegar, así que traje valijas extras por las dudas. Así que ahora tengo un container acá afuera. Pero bien. Ya dijimos todo, te cuento. Pero contanos vos lo que... A ver, ¿qué podés contar oficialmente? No, no, no. Yo te pregunto a vos. A ver, yo te digo lo que me contaron. A ver, que el Indy... Sí. Qué importante serán los cientos kilómetros. Qué hombre hizo tanto para llegar. Tenía unas ganas de venir. Me dijo, no veo la hora. Bueno, a mí me dijeron que vino un Indy del equipo de Juncos a la Argentina. Que va a estar girando acá en la carrera de turismo nacional la primera semana de noviembre. Con Agustín Canapino. Después se van a Termas de Riondo. Se va a estar girando en Termas de Riondo. Para demostrar que... Por un lado mostrar a la gente de Indianapolis, de la Indy, la pasión que hay en la Argentina. Lo que significa el equipo de Juncos y Agustín Canapino. Va a haber mucho público seguramente el día del TN. Se va a mostrar lo que es la pista de Termas de Riondo. Y después se van a aprobar a Seabrin en Florida. Pará que anoto. Anoto así el paso a mi team manager porque no sabía. Le preguntamos a Hollinger. El 20% estaba un poquito cerca. Hay que esperar hasta el martes. El martes, conferencia de prensa, Ricky. No me voy por eso. Bueno, pero martes a las 5 de la tarde. Claro. Ya está acá. Hablen con Don Chico. ¿Qué cosa? Andá en el lugar mío, yo me vuelvo. No, pero yo dije que me dijeron. No, no quiere decir que sea real, Ricky. Vos tenés que confirmar a medida que, obviamente, también falta la autorización de Indy por sobre todas las cosas. Sí, exactamente. Varias cuestiones porque Indy tiene un reglamento muy estricto en cuanto a las ventanas que te dejan probar o no. Y habría que pedir una excepción. Y en eso están. Porque otros equipos dicen, ¿por qué va a probar si nosotros no podíamos? Pero es una exhibición. Entonces hay que demostrar que, ¿por qué la exhibición? Teníamos el problema de los motores. Porque ahora que somos equipo de todo el campeonato entero, sí tengo motores, pero lo rompimos la última carrera. O se rompió. No fue culpa nuestra, pero eso pasó. Entonces son todavía cositas que hay que pulir. Pero la realidad es que, bueno, se está alineando todo para que eso ocurra. A ver, van a pasar cosas de acá el martes. Y el martes vamos a estar todos ahí, Ricky, acompañando. Sí, los espero. Los espero todos el martes. Bueno, bienvenido, Junco. Sí. ¿Qué potencia tiene ese motore? La potencia no la sabemos exactamente porque Chevrolet 700, 750 con el bus to pass. ¿Cuántos G laterales en los circuitos rápidos? El circuito alto, 4,5, 5 G. ¡Ja! 4,5, 5 G. La cabeza es que en el pino va a echar 5 veces más. Y más potencia. Se va más potencia, Ricky. Para el 2024. El 2024 habla de mil caballos con un sistema eléctrico que va a suplantar lo que hoy es el bus to pass, que funciona con el turbo. Y, bueno, esa tecnología que hacen, que no es una batería, es un capacitor, o sea, no contamina, un montón de cosas que la IndyCar está haciendo. Tuvimos gomas verdes, ¿viste? Gomas ecológicas. Este año que fueron extremadamente blandas, duraban creo que media vuelta. Ni una vuelta, pero en eso está la categoría de promocionar todo lo que es ecológico y eso. Hay 20 medios de difusión. Ya ahora cuando bajes te vas a dar cuenta. O sea, cuando pusieron ayer el tuit que venías para acá, que anunciaban la conferencia, se revolucionó todo. ¿Te habían acreditado? No sé, bueno. Ojalá, bueno, entonces... Esperamos al martes. No, no, el 10%... Si la gente va al martes. No, no, no. Estamos tratando de orejear qué pasa, pero esperamos al martes, Ricky. Dale, dale. Nos vemos al martes. Bueno, un gusto verte, ¿eh? No, además hay que hacer un libro. Hay que hacer un libro de la vida de Ricardo. Sí, es un ejemplo. Junkos es un ejemplo. Lo conozco de chiquitito. Sí, sí, antes de que arrancara que se fuera con 200 dólares Estados Unidos. Venía a casa a ver cómo poníamos a punto el fórmula bien. Se fue con una mano atrás y otra adelante y a qué llegó. Mirá, tiene un equipo en la Indy. Ricky, gusto verte. Gracias. Ricardo Junco.